La Llanca Nadie sabe para dónde pero nunca regresó Ay, alea ya Volaron las 4x4 El reten se voló Ay, alea ya Esta fe se la llevó Nadie sabe para dónde pero nunca regresó Ay, alea ya Volaron las 4x4 El reten se voló Ay, alea ya Aquí siempre hay Haya o no haya La temperatura cambia Invierno, primavera, no se nos seca la toalla Lo mío viene del más allá Cuando no había nacido ni la antigüedad Por eso es que no se puede comparar Porque cada quien vive diferente realidad No se puede criticar Porque uno nunca sabe adelante qué es lo que le espera Él decía desagua no bebo yo Hasta el día Que a su tierra no le llovió A mucha gente el presente no comprende Y su visión entiende hasta después de su muerte Si la victoria no se mantiene ascendente Es porque solo fue un golpe de suerte Ay, alea ya Si la victoria no se mantiene ascendente Si la victoria no se mantiene ascendente Es porque solo fue un golpe de suerte Ay, alea ya Chanta fe se la llevó Nadie sabe para dónde pero nunca regresó Ay, alea ya Volaron las 4x4 El reten se voló Ay, alea ya Chanta fe se la llevó Nadie sabe para dónde pero nunca regresó Ay, alea ya Volaron las 4x4 Y reten se voló Manos mágicas Con libertad hacen figuras Que con el tiempo se convierten en esculturas Capitalismo Es la cultura Comprando y reciclando nuestra propia basura Seguramente sería dueño de Kansas Y en vez de cantarme Dedicar a las finanzas Allá en mi isla En medio del océano Perros azules Emigran en balsas Mis aijadas con sus rojos tacones Y en la espalda vagones Han corrido maratones Como nosotros hay pocos varones No mandamos a hacer nuestros pantalones Y si elige montarse en mi coche La forma en que manejo Entonces no me reproche Pa' mis discípulos de caviar el sancocho Sueño en el día y ejecuto en la noche Pa' mis discípulos de caviar el sancocho Sueño en el día y ejecuto en la noche Ay, alea ya Chanta fe se la llevó Nadie sabe para dónde pero nunca regresó Ay, alea ya Volaron las 4x4 El reten se voló Ay, alea ya Chanta fe se la llevó Nadie sabe para dónde pero nunca regresó Ay, alea ya Volaron las 4x4 Volaron las 4x4 El reten se voló ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!